Hola, muy buenos días desde Madrid. Es indudable que la elevada ponderación de los valores tecnológicos condiciona el comportamiento del SP500. En eso estamos de acuerdo todos. Por esa razón, para saber lo que puede hacer el SP500, debemos fijarnos en lo que hacen los valores tecnológicos, precisamente por esta elevada ponderación. Quiero que se fijen en el gráfico del ETF que replica el comportamiento del Nasdaq 100 y tiene como mnemónico QQQ. Tal y como pueden ver, su estructura es bajista, máximos decrecientes. Si ustedes se fijan además, en la última parte del gráfico se verán que se encuentran en movimiento lateral. Y si se fijan con más detalle, observarán que el comportamiento de ayer fue verdaderamente decepcionante. Llegó a la resistencia a la zona 350 y se giró a la baja. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Por los factores estacionales. El mes de abril suele ser tradicionalmente alcista. Y si durante un mes en los que el factor alcista juega a su favor, el ETF del Nasdaq 100 no consigue superar el 350, es un mal síntoma. Nos informa de una debilidad subyacente. Después, de abril, como sabemos todos, viene mayo. Pero es que mayo es un mes estacionalmente muy bajista para la bolsa. Por lo tanto, debemos considerar el comerciario más probable que, dada la pauta que presenta el ETF que replica el comportamiento del Nasdaq 100, lo más probable es que durante el mes de mayo caiga. Y por lo tanto, arrastre en este movimiento a la baja al S&P 500. Quiero que se fijen ahora en este gráfico que recoge el cociente entre el índice Nasdaq y el índice Dow Jones. Tal y como pueden ver, en este cociente ha llegado a una resistencia, concretamente en la zona que alcanzó en los máximos del año 2000, y ahí se ha girado a la baja. Esto tampoco es un buen síntoma. Nos está informando de la debilidad subyacente de los valores tecnológicos, lo cual es lógico, por lo que, porque son los que se ven más afectados por la subida de los tipos de interés. Ahora bien, hay sectores, sin embargo, que presentan una estructura claramente alcista. Fíjense en este gráfico. Es el del ETF que tiene como mnemónico SPYD. Este ETF invierte en valores que reparten altos dividendos y por lo tanto proporcionan una rentabilidad por dividendo muy elevada. Fíjense ustedes la estructura que tiene claramente alcista. Ha salido de un movimiento lateral, ha desplegado un tramo alza y ahora también se está moviendo lateralmente, pero el aspecto que presenta es claramente alcista. Dicho esto, vamos a nuestro gráfico intradiario del S&P 500. Bien, tal y como pueden ver ustedes, el S&P 500 superó la recta directa y bajista, pero ven ahí, superó el 4.450 y tras superarlo se ha mantenido por encima de 4.450. A mí esto me gusta. Predisposición alcista a muy corto plazo y estamos todavía en abril. Por lo tanto, vamos a considerar comerciales más probable que intente dirigirse a la resistencia de la zona 4.520. Vamos a fijarnos con más en detalle lo que sucedió durante la final de la sesión en Estados Unidos y durante la sesión asiática y el comienzo de la europea. Pueden ver ustedes ahí que se movió lateralmente. Llegó a la zona de los 4.490, pero se mantuvo por encima de 4.450. A mí eso me gustó. Por lo tanto, vamos a mantener una predisposición alcista en tanto en cuanto se mantenga por encima de 4.450 menos un pequeño filtro. 4.425, por ejemplo. Y por lo tanto, vamos a seguir considerando como el escenario más probable que tras esta parada intente dirigirse a la zona 4.520. Ahí, como les dije ayer, lo más probable es que la gente venda. Si en esa corrección se mantuviese por encima de 4.450, muy probablemente intentaría dirigirse a la resistencia a la zona 4.600. Y ahí probablemente lo conseguiría para finales de abril y luego tendríamos un mes de mayo bajista. Adiós, hasta luego y que pase buen día.